Quiero terminar con la misma frase del señor Barbón con la que inicié en la intervención anterior. Hay que analizar el modelo de Asturias que queremos conseguir. Pues verán, señores del Partido Socialista, les haré una foto de Asturias que ha logrado construir hasta ahora. Empobrecida, envejecida, dependiente de ayudas y subsidios, desindustrializada, arrasada demográficamente y camino de la aprobación de la llengua. Y ahora es cuando quieren, después de tantos años en el gobierno, ahora es cuando quieren analizar el modelo de Asturias. ¿Nos parece? Una broma. Tras casi cuatro décadas de gobierno socialista, han sido, señores, muchos los cocineros. Pero queda claro que la receta que cocinan, que es el socialismo, no funciona. ¡Suscríbete al canal!